La parejita de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, en este caso, Ángela Aguilar revela que ella y Nodal estaban juntos antes de que nadie los supiera. Ay, qué respalosa. Cuéntanos, Villalona, el chisme. No soy chismosa. Cuéntame entonces, Villalona. Entonces, desde meses antes, dice ellos, desde meses antes de que ellos supieran, de que nosotros supiéramos, nosotros ya estábamos bien. Nosotros los compartimos porque, como figuras públicas, desafortunadamente hay que hacerlo. Eso fue la palabra verdad de Nodal, que lo digo. Pero vamos a escuchar las declaraciones de este nuevo capítulo de la novela entre estos dos muchachitos. Ah, bueno. Bueno, ahí están las declaraciones que existe aquí. Entonces, son las de Nodal, que él confirma que antes de que explotara todo esto, y todavía que nosotros no habíamos procesado bien esa separación entre ellos dos, entre Cazú y Nodal, pues ya Nodal andaba con la Ángela Aguilar. Pero yo lo que quiero saber, corazón hermoso. ¡Amor! ¡Amor! Yo le hago besos de mi madre. ¡Ah! Oye, lo que yo quiero saber es, entonces, si, por ejemplo, ellos estaban junto antes, ¿era Cuerno a Cazú? ¡Ay! O todo fue sonido, o se habían hablado y ya se me han separado, y Cazú quiso, porque lo que yo digo es porque entonces Cazú reaccionó después así, cuando nosotros nos enteramos, reaccionó así, hubo ese chisme, esa polémica. Que Ángela, en una entrevista en inglés, en un programa, ella mencionaba de que ella trataba de acercarse a Cazú, y Cazú como que tú sabes, no le para bolas, como dicen, entonces, fue un cuerno entonces, porque si hay tanto esa barrera entre Cazú con ella, y que no, nadie, que no, tú y yo no somos amigos, no es que sea amiga, pero esa interacción, porque si ya está casada con estos muchachos, pues entonces ya Cristian tiene una niña, independientemente de todo, la niña tiene que pasar tiempo con Cristian y ya va a estar presente. Entonces tiene que haber una buena armonía por la familia, en este caso por la niña, eso es lo que tú ves, yo no entiendo, pero sí, yo vi un video, incluso hay una canción. Bien, búscame esa canción, se llama Inevitable, de Ángela Aguilar. Esa canción Inevitable, de Ángela Aguilar, fue escrita totalmente, todo lo que hice a letra, y ya lo confesó, fue para Cristian Nodal, Incluso hay un video en TikTok, donde recapitulaba, todas las veces que Ángela y él, antes de estar incluso con Cazú, y en los tiempos de Belinda, y mucho antes, de cuando ellos colaboraron hace muchísimos años, que ella estaba más chiquita, pues ustedes saben que es más viejo que ella, en donde ella lo miraba así, como tú ves cuando usted tiene un crush, y tú lo miras como que de año nunca va a ser mío, y tú te quedas así, donde hay clips que lo han reunido, donde ella está así, incluso en ese tiempo, ella le hizo esa canción, que ella va a poner de fondo, a él, explicando sus sentimientos, que ella dice que se amó no de ahora. Esta es la canción, que en ese tiempo se dice que ella le escribió a él, y luego de ahí fue, pues también, entonces, que, y según ella, pues inició esa relación, pero todavía son cabos sueltos, que hay, lo importante, bueno, ya están juntos, y a Cristian que se cuide, porque Pepe le puso un contrato de par de, par de dolaritos, que no quisiera yo pedirlo, en ese, en ese contrato matrimonial, ahí. Bueno, sí, este muchacho ha generado mucha, mucha polémica en, en sus relaciones íntimas con alguna pareja, es una persona que él no sabe, te hace quieto, tranquilo, por un tiempo, y realmente, como ella dice, que estuvieron meses antes, antes de que el público supiera, yo creo que, ella dice, que lamentablemente hay que hacerlo, hay que hacerlo público, porque somos figuras públicas, bueno, por un lado sí, pero también se puede llevar, yo creo que se puede llevar eso, en silencio, si el público, porque el público no estaba enterado, y ellos tenían un par de meses, o sea, que si ellos hubiesen, 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 hubiesen trabajado eso, y quizás querer que el público no se entera, si realmente ellos querían que el público no se enterara, porque el que usted publica una relación, es porque usted quiere que todo el mundo se entere que ustedes están juntos, o sea, que esa película, la dica de lamentablemente, suelte eso, ¿Entiendes? Sí, porque si ustedes hubiesen sigo trabajando así, solo, y el público no se dejan ver de nadie. Quediste en un punto clave, porque si, ok, si ya tienen ni que meses antes juntos, ¿por qué se desesperan y soy tan eso? Deben de por un chism, un chism, un chism, no me iba a hacer la diferencia. No, o estar así, es que ella, lo que pasa es que hay gente que le gusta el morbo de la vida, y quieren decir, y que no, que si yo qué, que no me gusta, Pero por eso que te digo, porque si ellos tienen varios meses, pueden aguantarse un chism más, de cuando anunció Cristian que dejó a Kazú, pues pueden esperar tres meses, cuatro, y tuviera montado conforme todito, pero que fue a la semana, no le di en pausa ese recorrido, entonces por eso fue que Ángela, mi amor, ya estaban acabando, y te dijeron, cualquier y de todo, y cuenera, porque, dime tú. Exacto, ¿no? Eso es lo que te digo, a ellos, a ellos se le nota que les gusta mucho eso, del faranduleo, de que se esté hablando. Ahora que yo veo, tú sabes que también han dicho, que ella decidió que hacerse tan rápido con Cristian, para tener libertades, ¿en qué sentido? Pepe Aguilar, ya va a pasar al otro tema, Pepe Aguilar es un trujillo, un papá autoritario, él lo ha dicho, no tiene miedo, lo ha dicho en entrevista, entonces que pasa cosas que tal vez tú como joven, quemas etapas, o quieres intentar cosas, cosas que nuestros papás siempre nos dicen, no lo hagas, y cosas, y a veces tú por curiosidad, tú lo quieres intentar, entonces, a Ángela se le ha visto fumando, se le ha visto, como decimos aquí, en términos coloquiales, de sacatar a la calle, desde que está con Cristian, y son cosas que ella no hacía cuando vivía en su casa, debajo de la falda de su papá, y muchos dicen que tal vez por esas libertades que ella no tenía, y al ver a Cristian que está, ya tú sabes, ruling en la calle, y el macho alfa, que era todas las chicas del medio, aunque te adoro y te quiero y todo, porque me encanta tu música, pero hay que decirlo, no me puede estar con un dedo, tal vez ella como que encontró esta cosita, tú ves, como de concha, de aquí, déjame aprovechar, porque fue muy rápido esa boda, y lo he visto, o sea, en conciertos de él, que todavía siguen su gira de Parcola Tour, está ya muy adelante, fumando sus cigarrillos, y cosas que la han criticado, porque ni siquiera fuma y se lo sabe, porque son cosas como que lo quiere hacer ella, como para pertenecer, y aproveche esa libertad, que tiene luego de que no está con su papá, tú ves, y es un arma de doble filo, corazón, piénsalo bien lo que tú estás haciendo, a nuestro canal de YouTube, donde hablamos de eso, ya el otro día, el 24, el 23 de mayo, fue que hicieron ya, tanto Nodal como Ocasú, oficialmente ya su separación, de ahí, entonces, nosotros contamos al 10 de junio, ¿verdad? estamos del 10 de junio, estamos hablando 7, 7, 14, o sea, 16 días, 16 días después, o sea, una quincena, fue que Nodal y Cazú, Nodal y Cri, y Ángel Aguilar, anunciaron ese compromiso, entonces, de novio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que ellos dos, estos dos pajaritos, estos dos tórtolos, que están aquí, estaban ya saliendo, desde antes que Cazú, anunciara su separación, con Cristiano Nodal.